Get down Vayan a esta conferencia que estoy seguro que vale muchísimo la pena Más adelante vamos a estar regalando algunos boletitos Para que se queden al pendiente de las redes sociales de Antena San Luis Y nos vamos de lleno con la información de esta semana Y les cuento que Justin Bieber está envuelto en el escándalo ¿Por qué? Porque se filtró un video que anda rondando ahí por las redes sociales En donde aseguran que está teniendo sexo con otro hombre Vean estas imágenes y juzgan ustedes mismos En internet circula un video en el que Justin Bieber Supuestamente está teniendo sexo oral con otro hombre en pleno antro En el video se puede ver al cantante rodeado de otros hombres y él está agachado Cuando se da cuenta que lo están grabando Justin vuelve a ponerse de pie Voltea a ver a la cámara molesto y el video termina A raíz de este video el público comenzó a opinar Algunos aseguran que el video está totalmente fuera de contexto Pues en ningún momento la escena refiere a algún acto sexual Otros dijeron simplemente que se había agachado a tomar una bebida Y otros hasta comentaron que estaba agachado porque estaba consumiendo cocaína La verdad el video es bastante cortito, dura unos segundos Y el perfil que lo publicó en Twitter tiene muchísimos seguidores Se llaman la mana MX Y aquí le puso en el texto que Justin Bieber se estaba agachando por los chescos Y yo creo que de ahí la gente tomó literalmente este tuit como una verdad Yo en lo personal no creo que esto sea cierto Pero quien sabe, Justin Bieber obviamente no se ha pronunciado Después de este video porque a él ya le vale lo que se diga de su nombre Vamos a cambiar totalmente de tema Y sabemos que las elecciones están a punto de realizarse en algunos días Los artistas ya se han pronunciado a favor de algunos candidatos Con TVS algunos más directos como Belinda Belinda en alguna ocasión hace algunos días ya publicó un tuit en apoyo a Andrés Manuel López Obrador Pues sorprende nuevamente porque ahora publicó un video cantando el tema México lindo y querido Y vean esto que publicó México lindo y querido es una iniciativa de quienes amamos a nuestro país La patria nos necesita a todos para construir la paz Fue el mensaje con el que Belinda acompañó el video Belinda usa los hashtags Sin amor no hay patria Y AMLO 2018 Además aparecen imágenes de Belinda interpretando la canción México lindo y querido Varios rincones de México Y de la campaña que Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo Hasta el momento el tuit lleva más de 22 mil 100 me gusta Y más de 9 mil 900 retuits En Facebook el video tiene más de 240 mil reproducciones Y 9 mil 700 veces compartido Pues así está la situación con Belinda que publicó este video en sus redes sociales Tiene muchísimo impacto Y la verdad es que ella al igual que muchos artistas se han pronunciado A favor de Andrés Manuel López Obrador Igual que Claudia Lizaldi que es una conductora Que se acaba de incorporar nuevamente a Televisa Y tenía un proyecto con Soriana Que Soriana después de que supo que se estaba pronunciando también a favor de Andrés Manuel López Obrador Decidió cancelar el proyecto y cancelarle el contrato Vamos a cambiar completamente de información La semana pasada les conté que supuestamente Adela Noriega estaba padeciendo cáncer Que iba a Europa a recibir tratamientos según algunos medios de comunicación Pues su hermana dijo que no, que no padece cáncer En el programa de hoy estuvo Moni Vidente con Galilea Montijo en una mesa en la que hablan de los artistas Y ahí a Galilea Montijo se le salió un comentario bastante desafortunado Que muchos tomaron como burla al supuesto cáncer que padece Adela Noriega Vamos a ver qué fue lo que dijo En uno de los segmentos del programa hoy Tocaron el tema de la presunta enfermedad de Adela Noriega Y la conductora Galilea Montijo hizo una broma que no fue del agrado de muchos Adela no llega Expresó Galilea Montijo Al aparecer el nombre de la actriz en la ruleta de las predicciones de Moni Vidente Galilea Montijo pidió perdón de inmediato Y trató de dejar pasar el momento Aunque era demasiado tarde Ay no, no lo dije por eso Dios mío Dijo cubriéndose la boca Ay pues así le fue a Gali Pobrecita la verdad es que si se vio su cara Se tapó la boca por este comentario Y es que la verdad Adela Noriega en voz de los periodistas Como mantiene su vida tan en privado Muchas veces cuando le han preguntado de sus novios O cuando especulan dicen Adela lo niega por los novios Ahorita yo creo que Galilea en su vocablo En su imaginario siempre dice Adela no llega Y ahorita pues el cáncer Y el que no llega Y la vida pues si metió la pata Gali Ni modo así nos pasa a todos Para acabar con la información de esta semana Les cuento que ya se estrenó La serie de Selena Que está haciendo Telemundo Ver estas imágenes Y a ver si les gusta Qué opinan de esta actriz ¿Se parece o no a Selena? Finalmente se ha revelado El tráiler oficial Del secreto de Selena Serie que narrará El asesinato de la reina del Tex-Mex A manos de Yolanda Saldívar La serie El secreto de Selena Es una producción a cargo de Telemundo Basada en el libro de María Celeste Una investigación seria Y meticulosa Escrita con admiración y respeto A la memoria de Selena Quintanilla María Celeste Escribió cada página Escuchando la música de Selena De fondo No quería olvidar En ningún momento Que de principio a fin Selena fue víctima De las circunstancias En medio de tantos documentos Legales y testimonios No quería que se perdiera La perspectiva Se estima que la serie Sea estrenada Dentro del segundo semestre Del 2018 Pues este es el primer tráiler De la serie de Selena Todos odiamos a Yolanda Saldívar Y aquí la hacen ver Como una maldita Como una asesina Que nos quitó A la reina del Tex-Mex Yo la verdad Odio a Yolanda Saldívar Y antes de despedirme Quiero invitarte A la conferencia De Diego Dreyfus Este 27 de junio En el centro de convenciones De San Luis Potosí Con su conferencia Tu don Así que ya lo saben Quédense pendientes De las redes sociales De Antena San Luis Porque vamos a tener Boletitos para ustedes Ya saben que las redes sociales Nos encuentran en Facebook En Instagram En Youtube Y en Twitter Como Antena San Luis A mi me encuentran En mis redes sociales Personales en Twitter Y en Instagram Como emerson-bajo-pop Nos vemos la próxima semana Con más información Del mundo de los espectáculos Que se la pasen increíble Adiós